¡Gracias! 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 Bueno, iniciamos la jornada contándoos cómo la tecnología podía ayudar al patrimonio y se planteaban dos posibilidades, o ayudar en la difusión o ayudar mediante la intervención en el patrimonio. Bueno, pues hay quizás un punto intermedio entre la difusión y la intervención, que es la obtención de medios económicos, de financiación. Y aquí es donde, también vinculado con la APP de Hispania Nostra, que facilita estas posibilidades, pues entra nuestra televisiva Teresa Merello, que conoceréis que es la presentadora de Hispania Nostra Contigo en Casa, y va a entrar, que supongo que ya estará online, Ángel González. ¿Ángel? Sí. ¿No hay sonido? No se te oye, Ángel. Muy bien. Ahora. Hola, hola, hola. Ahora, ahora, Ángel. Que Ángel es el responsable de la plataforma digital que desde hace unos años ya Hispania Nostra viene utilizando para el tema del micromecenazgo. Y que, bueno, que al final, si conseguimos que todas las piezas del puzzle del pretencioso plan que tiene Hispania Nostra, que es que consiga la apuesta en valor del patrimonio, bueno, pues el micromecenazgo es una pieza importante que conjuntamente, pues con la lista roja, conseguiría dotar de esos medios económicos. Desde luego, no facilita mucho la tecnología el tema del micromecenazgo. Por causas tan evidentes, pues como podéis constatar, que se pueda hacer un donativo desde un móvil en vez de tener que hacer una transferencia o un pago con tarjeta. Entonces, tanto Teresa, que os va a contar los casos prácticos que tenemos en Hispania Nostra, como Ángel, que os va a contar la generalidad e incluso le preguntaré también sobre el futuro del micromecenazgo y cómo puede seguir evolucionando, que puede, pues vamos a ir viéndolo durante esta mesa que no sé cuál de los dos quiere empezar. Ángel, Teresa, os repartís como vosotros queráis. Ángel, ¿haces tú la introducción? Venga, empieza yo. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Al final no he podido estar ahí, pero bueno, la verdad es que me hubiera encantado viendo todo lo que estáis haciendo y las ponencias que son sumamente interesantes. Centrando el ámbito o el tiro en lo que estamos hablando, como ha comentado Juan, bueno, nosotros lo que planteamos, lo que se está planteando desde hace dos o tres años, desde Hispania Nostra, es esa combinación que tú muy bien has dicho, ¿no? Y que yo siempre escenifico en algo que seguramente muchos de vosotros tenéis en ese momento en vuestras manos, a ver si se ve, que es este aparatejo, ¿no? Seguramente alguno está mandando un WhatsApp, está mandando un mail. Básicamente la tecnología que todos tenemos ahí, el ordenador que todos tenemos ahí, lo que nos permite es empoderar económicamente algo que nos interesa y empoderar en cuanto a comunicación algo que nos interesa, compartiendo en nuestras redes, en nuestros grupos de WhatsApp, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter o en los grupos que tengamos en las diferentes redes sociales. Yo lo que quería era, básicamente, por ejemplo, comentaros un detalle. Nosotros hacemos un informe con la Universidad Complutense de Madrid sobre la evolución o datos sobre crowdfunding en España o financiación colectiva en España y simplemente comentar que, por ejemplo, la plataforma de Hispania Nostra, que está centrada actualmente en el ámbito de las donaciones, las donaciones crecieron en España un 80% en el año 2020 con respecto al año 2019. Año 2020, os recuerdo que nos encerraron durante tres meses. Es decir, que durante ese año, que fue un crack económico, muchas veces social, que ahora se están, bueno, aún hay muchos problemas, ¿no? Las donaciones en España, diferentes proyectos, no hablo solo de Hispania Nostra, pero en general, crecieron un 80%. Ya habían crecido un 40% el año anterior. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que poco a poco se está instaurando una cultura de apoyar, en este caso mediante donaciones, proyectos que nos interesan. Hispania Nostra, desde hace, como digo, tres años, ha puesto en marcha la plataforma de mencionazgo que nos permite apoyar proyectos que nos interesan en el ámbito del patrimonio. Tengo aquí algunos detalles, algunos datos, que luego pondré un poquito la plataforma, pero os los comento a grandes rasgos. Hasta ahora se han lanzado 29 campañas, se han recaudado casi 300.000 euros, hay más de 3.500 personas que han donado y es importante el detalle, porque toda campaña de micromecenazgo o de mecenazgo tiene lo que más conocemos todos, que es una visión económica. Se han recaudado lo que sea, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euros, lo que sea. Pero, bueno, en este caso, además, el impacto en medios de comunicación que está teniendo es brutal. Es brutal, es decir, que pequeños pueblos de 100 habitantes, 200, 300, aparezcan en noticias de Antena 3, de la Sexta, que aparezcan en programas de la cadena SER, de Radio Nacional de España, que aparezcan en The Guardian, en Reino Unido. Eso no tiene precio. Es decir, eso se ha recaudado casi 300.000 euros, pero el impacto que costaría tener ese impacto en medios de comunicación es muy superior a eso. Debemos tener una visión en cuanto a que cuando alguien lanza una campaña de micronecenazgo, está recaudando X dinero, con las consecuencias, además, que luego quizás veamos, pero es que, además, está apareciendo, está poniendo su lugar y su patrimonio en el mapa. Le está aportando valor, incluso muchas veces, curiosamente, para los propios habitantes de ese lugar o incluso de la comarca. Y una pregunta, Ángel, ¿hasta qué punto la tecnología ha sido importante? ¿Existía el micronecenazgo antes de que existiesen estos medios tecnológicos? Bueno, efectivamente, al ser humano, como bien sabemos, nos hemos unido a lo largo de toda la historia para sacar adelante proyectos, proyectos comunes, como puede ser un parque, como puede ser la construcción de un edificio, que luego puede ser un hospital. Eso se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que permite el micronecenazgo? El micronecenazgo, y por eso ha crecido tanto desde el año 2009-2010, lo que permite es justo lo que he comentado, el móvil. Es decir, yo no tengo que estar ahí para apoyar un proyecto concreto físicamente que alguien propone, sino que muchas veces, muchísimos proyectos son apoyados por personas que ni siquiera están en España. Y el ejemplo, que luego podemos comentar de Burgos, a mí me parece brutal. Es decir, Burgos, la provincia de Burgos ha lanzado, no sé cuántas campañas han lanzado ya pueblos muy pequeñitos, 50 habitantes, 10 habitantes, 100 habitantes, que han recaudado de 300 o 400 donantes. O sea, muchísimo más que la gente que vive. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de gente que está vinculada emocionalmente a ese lugar no está ahí. Está en nuestro sitio, como bien sabéis, yo soy de La Rioja y vivo en Canarias, pero yo he apoyado proyectos de mi zona. Evidentemente, porque yo tengo una afinidad emocional y la tecnología es la herramienta que nos facilita eso completamente a través de un grupo de WhatsApp, a través de un contacto con una página web en Facebook o en LinkedIn. Entiendo que labores como la que hace Francisco Aro, que acabamos de ver, que te escanea interiormente, bueno, esa ayuda mucho a que desde la red, desde algo tan frío como la red, el móvil, te sensibilice un tema patrimonial, ¿no? Totalmente, totalmente. Es decir, las nuevas tecnologías lo que nos aportan no solamente es, fijaros el ejemplo que ha puesto del 2 de mayo, de lo que están preparando para Madrid, seguramente habrá algunos elementos que necesitan recuperarse de toda esa historia y de todo ese patrimonio que hay en este caso en Madrid y lo que nos permite esto es valorar mucho más lo que tenemos que es la finalidad en gran medida de la Fundación Hispania Nostra poner en valor todo esto. Hago un detalle, un detalle que seguramente luego comentaremos. No es que se recaude X dinero, no es que aparezca de repente en las noticias y durante 40 días se hable de ello. La repercusión que se está teniendo a posteriori de estos proyectos que han sido financiados, seguramente en parte gracias a mi titular mecenazgo es brutal porque en muchos casos hay una activación económica del lugar. De repente hay más visitas de turistas, hay más visitas de gente del lugar, hay más visitas de gente que está por la comarca y pasa a verlo porque lo ha oído en un sitio. Por lo tanto, la repercusión que tienen las campañas de crowdfunding no solamente son puntuales sino que ayudan a que haya luego una activación económica, social y de pertenencia a un lugar de pertenencia a el patrimonio que es inmenso en este país y por lo menos lo ponemos en valor y lo intentamos cuidar más. Una cosa, estamos intentando que la jornada sea muy empírica y muy de ensayos. Antes he contado aquí en el auditorio el tema del geocache, la búsqueda del tesoro y hemos puesto unos premios escondidos por aquí por el COAM. me gustaría también hacer un micromecenazgo o vamos incentivar hoy con la gente que tenemos asistente el micromecenazgo ¿qué podríamos hacer para que esta gente pudiese entrar en esa plataforma digital y pudiese consultar cómo se hace ese micromecenazgo? Porque por valer nos vale desde un euro a diez mil. Exactamente, es decir, se puede aportar desde cualquier cantidad. No sé si estáis viendo ahora lo que estoy compartiendo. No. Vale, no se ve. Bueno, simplemente cualquiera que está ahí se puede meter en crowdfunding.hispanianostra.org que es la plataforma evidentemente de Hispania Nostra. Crowdfunding.hispanianostra.org Vale, o buscar en Google crowdfunding.hispanianostra. Ahora se está viendo la pantalla compartida. Vale. Bueno, como veis aquí en base a lo que tú comentas en este momento ahora hay dos campañas que están en marcha estas dos una de la estabilación de la parroquia de la Asunción de Manzanares, el Pórtico y la consolidación de la Casa Solariega de Montón. Vale. Bueno, yo lo que invito es a que si quieres luego incluso hacer algún sorteo o algo similar cualquier persona desde un euro desde un euro puede hacer una aportación a cualquiera de estos dos proyectos. Se pueden meter en alguno de ellos ahora como veis efectivamente estáis viendo uno de ellos vale, que es la consolidación de la Casa Solariega y tenéis diferentes elementos para hacer la aportación vale, desde hacer una aportación totalmente desinteresada que realmente todas son totalmente desinteresadas vale, pero aquí pues puede ser una donación tal cual picamos en donar y ponemos la cantidad que queremos un euro o lo que sea vale, lo voy a hacer para que lo veáis aunque a mí no me va a pedir el registro porque yo bueno, sí que me lo voy a pedir porque me he metido por otro lado aquí te metes venga, dona el euro Ángel, dona el euro dona el euro ¿quieres que lo done? sí, dónalo, dónalo entras en el sorteo dentro del sorteo no entras en el sorteo de lo que vamos a regalar hoy a los donantes a los mecenas venga, pues me meto aquí ya veis que es muy sencillo pones tu nombre pones tu correo te inventas una clave aquí esto es la parte de seguridad ¿no? y acerta los términos te registras te conecta con el TPV voy a sacar mi tarjeta me has pillado que la tengo justo aquí esto no estaba preparado para los que están por ahí debería estar oculta la parte esta que de nuestra seguridad bueno, lo hacemos rápido así la gente no lo ve y ya está hecho tengo que confirmar a través del móvil ya sabéis que ahora hay 50.000 elementos digitales esto de la doble seguridad es importante porque cualquier aportación que hagamos a través del móvil pues, perdón, a través de una plataforma de compra de cualquier cosa o a través como veis en este caso de una plataforma de micromecenazgo pues requiere de esa validación ahora voy a autorizar voy a autorizar muy complicado no parece y ya está bueno, ahora creo que ya no veis creo que ya no se comparte pero ya está muy bien animo con el proyecto si ahora alguno le da F5 o actualiza verá que un tal Ángel ha aportado lo podéis ver en el muro ¿veis? ¿veis? fenomenal Ángel ánimo con el proyecto que acabo de poner ya veis que ha costado ha costado menos de un minuto encima con la presión de hacerlo en directo además improvisado improvisado totalmente me has atracado pero bueno como veis es sumamente fácil y no solamente esto sino que yo ahora lo que puedo hacer es no se ha visto porque lo se ha quitado pero compartir o sea yo a la vez comparto en mi Facebook en mi LinkedIn en mi Twitter de forma que doy a conocer el proyecto a cualquier persona que está en cualquier parte del mundo y en este caso que pertenece a mi comunidad y a mi vida como veis además de la parte de la donación como hemos visto luego tenéis opciones ¿no? como puede ser ah pues por 10 euros pues las gracias pues te damos las gracias en las redes sociales que es lo que nosotros llamamos detalles simbólicos ¿no? pues por 30 euros una visita guiada por una libreta bueno al final son detalles que lo que consigues y esto es muy 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 importante es de repente pertenecer a un sitio a una comunidad yo esto no sé ni dónde es pero a partir de ahora ya me voy a interesar más porque voy a tener más información del lugar del patrimonio de lo que van a hacer y cómo es el progreso a posteriori ¿vale? por lo tanto bueno yo creo que esto es una herramienta que está funcionando que está funcionando muy bien que creo que es una oportunidad y una herramienta tecnológica que es muy muy potente para proyectos de patrimonio esto se acabó la semana pasada que recaudó 30 millones estoy viendo que tenemos uno financiado al 200% o sea que mayor es imposible vamos acabó la semana pasada justo y además me parece un proyecto increíble restauración del interior del templo que es impresionante es impresionante este templo la idea de integrarlo en la app me parece bastante evidente tenemos una lista roja si a cada elemento de la lista roja se va a ver un micromecenado pues ya tendremos abiertos un montón de huchas ahora pregunto ¿hay algo más allá de todo esto? me consta que en Hispania hay gente interesada en saber han oído hablar de los dardagnans en Francia del equity y crowdfunding ¿qué expectativas hay de futuro? o sea no hemos llegado al tope de las posibilidades no de hecho también tenía tenía por aquí lo que tocabas de comentar ¿no? pero un segundo para que la gente lo visualice un poco más más que yo se lo diga visualicen directamente de qué estamos es decir hacia dónde vamos ¿vale? hemos hablado de que de que en este caso la plataforma actualmente a día de hoy de Hispania Nostra es una plataforma de donaciones o sea tú donas a un proyecto porque te interesa y porque porque quieres que se recupere un espacio ¿vale? pero ¿hacia dónde vamos? bueno hay ocasiones como proyectos en Reino Unido o este francés que como bien sabe pues a Juan y a mí nos encanta que es una plataforma similar pero que como veis tiene la opción de donar como vemos en este de restauración de aerogeneradores o no sé qué pero también tiene la opción de invertir ¿qué es invertir? invertir es que en un momento dado puede ser propietario de un palacio propietario de una iglesia ¿no? se ha poco salió por muchos medios la noticia de una iglesia rehabilitada en el País Vasco que la vendían yo creo que la vendieron por un millón de euros es decir la plataforma a futuro permitirá la opción de donar o permitirá la opción también de invertir todo en el mismo espacio todo en la misma plataforma como veis estas dos campañas son de inversión estas de donación estas son de donaciones bueno se analizará dependiendo de la situación y el proyecto en cada caso pero es otra opción sumamente potente aquí en esta plataforma que es francesa empezó con este proyecto que era de inversión recaudó solamente un millón 615.000 euros y mezclaba las dos solamente un millón 600.000 euros y esta fue la primera mezclaba donar con invertir es decir yo puedo donar tampoco 10 euros 20 euros 50 pero por otro lado digo no igual invierto 500 y aparte de que es mío evidentemente igual puedo ir a pasar una noche o dos noches al castillo es decir las opciones que se abren con por ejemplo esta referencia que tenemos de Dapañas es muy muy interesante además desde España ya se ha recorrido este camino en tres años asentando la plataforma de donaciones de mecenado con casi 30 campañas y el potencial de combinar también la parte de inversión creo que es muy potente ahora que se está hablando tanto de la España vaciada de cómo reactivar el ámbito rural bueno esto es un punto también en eso estaba en eso estaba pensando en esa España abandonada que ahora mismo pues entre un grupo de personas se podría intentar participar en la propiedad de algún bien patrimonial que fuese interesante ¿no? Totalmente totalmente de hecho ya veis yo desde hace casi 20 años soy un teletrabajador ahora nos llaman nómadas digitales y bueno yo en esta casa porque tengo familia pero mucha gente yo en Canarias aquí esto ya empieza a ser algo serio es decir gente que dice no pues me voy a ir a vivir tres meses a Tenerife o a Alicante o a Málaga y luego me voy a ir otros tres meses a yo que sé a Quintanilla de Onési no tengo ni idea es decir las posibilidades están ahí cada vez hay más gente que puede trabajar en cualquier sitio y esto es un campo que yo creo que está por explotar en España completamente pues muy bien muchísimas gracias Ángel te vamos a despedir y vamos a darle ya la palabra a Teresa que va a seguir contándolo tú puedes seguir en línea si quieres después de hacer el donativo tienes derecho a eso ya mucho más pero vamos a seguir con Teresa que nos va a contar más en concreto los casos que estamos llevando ahora mismo en micromecenazgo y oye las expectativas bueno lo que ya estamos haciendo contigo y las expectativas futuras dejan mucho futuro por delante ¿me oyes Ángel? no bueno simplemente muchísimas gracias por todo por el trabajo increíble que hacéis que el potencial que seguimos teniendo ahí es brutal y nada me quedo por aquí escuchando a Teresa que nos cuente campañas pormenorizadamente muchas gracias muy bien muchas gracias Ángel bueno y ahora ya nos quedamos con Teresa a solas que Teresa es la responsable dentro de Hispania Nostra de todo el área de micromecenazgo de gestionar con Ángel la plataforma y todos estos proyectos cuéntanos Teresa a ver si no te importa vamos a ir al 3D de Francisco de Fuente Odra porque yo creo que es uno de los ejemplos los mejores ejemplos de la catarsis que provoca el micromecenazgo como ha estado contando Ángel el micromecenazgo no es solo conseguir dinero sino conseguir la visibilidad y el apoyo social de la gente entonces Ángel perdón Francisco comentaba que conoció Hispania Nostra porque vio una campaña de micromecenazgo en la Antena 3 vio esta iglesia que es un pueblo de siete habitantes en la provincia de Burgos una iglesia que es un espectáculo se puso en contacto con nosotros fue con su máquina la que nos ha presentado antes hizo este levantamiento y esto es como estaba la iglesia durante la campaña de micromecenazgo Javier Maisterra que es el promotor de la campaña que está allí en Fuente Odra es de estos luchadores junto con Jesús Mari García que también está allí han conseguido como ha adelantado Francisco que la iglesia campanario se haya restaurado es decir ellos tenían este edificio que es una maravilla pero como os podéis imaginar con una campaña micromecenazgo aquí en España no somos capaces llegar a una décima parte del millón 600.000 que han dicho en Francia aquí en la campaña micromecenazgo que más éxito ha tenido ha sido esta de Fuente Odra consiguieron 52.000 euros el año pasado hace exactamente un año para restaurar la cubierta de la torre campanario 52.000 euros pero el resto sigue así mentira ayer me dijo Javier Maisterra que han conseguido colocar andamios en toda la nave para que la cubierta no se venga abajo y todo esto es gracias al micromecenazgo es decir ellos consiguieron 52.000 euros movilizaron a la gente movilizaron a la sociedad a gente que de otra manera Francisco a lo mejor no se te habría ocurrido algo así vienes pones de tus medios colaboras desde un euro hasta con tu máquina hasta compartir la noticia y formas parte de este proyecto estoy convencida a que sientes una vinculación especial con este sitio pues esto es lo que consigue el micromecenazgo ahora mismo como digo está lleno de andamios porque por fin gracias a que después de todo este año trabajando han conseguido que la Junta de Castilla y León vea que esto es un proyecto que va en serio y les han dado una subvención de cerca de 100.000 euros con 100.000 euros no consigues restaurar esta iglesia pero empiezas por lo menos ya no se cae poco a poco vamos poco a poco es decir el micromecenazgo es esperanza es vinculación es amor como tenemos en un vídeo por ahí luego veremos es la voz de la sociedad civil diciendo qué es lo que merece ser salvado esto parece un mitin pero es que es la verdad o sea yo después con esta gente de micromecenazgo lo que los promotores es la vinculación que tengo son personas que dedican muchísimo tiempo de su vida de una forma generalmente altruista porque lo que consiguen va íntegramente restaurar el edificio o el retablo o la intervención que vayan a hacer y todo es gracias a que alguno de vosotros habéis puesto un poquito de dinero he oído por ahí que incluso la administración está empezando a sentirse presionada también efectivamente además este es un caso de una iglesia en la que está en la lista roja o sea que tenemos esa doble trabajo de edición nuestra esta iglesia entró en enero si no me corrige Ana creo que entró en enero de 2020 en la lista roja en noviembre de diciembre hicieron la campaña de micromecenazgo en octubre de este año Bárbara fue a la presentación de la de la colocación de la de la cubierta y ahí ya te digo ya os digo ayer consiguieron poner los andamios es decir que en un año y medio han conseguido muchísimo y la administración como digo se siente presionada pero no porque creo que incluso hay algún convenio ya para duplicarnos el micromecenazgo que nosotros consigamos desde la propia administración o sea es una cosa que está ahí en el tintero tienen en mente el que pueda ser un proyecto factible efectivamente el micromecenazgo está haciendo tanta presión social efectivamente la sociedad está haciendo tanta presión sobre todo en algunas zonas de España el ejemplo de Burgos es especialmente es especialmente generoso puedes poner si quieres la página web de Hispania Nostra de crowdfunding así os invito otra vez a todos que donéis si no voy a hacer como hace un par de años a sacar los tickets para que quien quiera en dinero en efectivo done una cosa es que somos un poco contradictorios en nuestras cosas estamos en la jornada patrimonio 4.0 y vamos a daros un papel para el micromecenazgo pero es que no aquí voy a reivindicar las bondades de la plataforma con la que trabajamos con Ángel y es que una de las bondades de la plataforma de micromecenazgo de Hispania Nostra aparte de ser la única especializada en patrimonio cultural y natural de España métete sí micromecenazgo proyecto ¿cuál quieres que ponga? quería que te metieses en crowdfunding.hispanionostra.rg directamente si no cualquiera de estas dos campañas métete en la de Montón por ejemplo Montón provincia de Zaragoza esta es la campaña que tenemos en marcha pero yo vamos a sensibilizar un poco sensibilizar bueno, dale perfecto no sé si se oye bueno, mientras se reproduce os cuento la riega se encuentra al montón un pequeño pueblo que nos supera a los 80 habitantes entre Daroca y Calatayud su peculiar lucernario se divisa desde muchos de sus variados paisajes su vega atravesada por el río Jiloca sus ramblas sus montañas calizas donde brotan numerosas fuentes y es que Montón habitado desde el Paleolítico conserva la huella de romanos árabes y cristianos reflejada en sus murallas en su trazado medieval y su paisaje transformado por el hombre la casa de los Franco de Bernabé es un testimonio material de uno de los linajes de su estirpe que se construye a finales del siglo XVIII aprovechando parte de una construcción anterior siendo una de las pocas casas solariegas que se conservan en la zona es en el siglo XIX cuando alcanzó su máximo esplendor gracias a maestros artesanos y albañires del propio pueblo esta casa se construyó con el barro las cañas y el yeso de Montón sin embargo en los años 70 se cierran las puertas de esta casa por última vez cayendo en el abandono pero no en el olvido de sus habitantes y gracias a ellos se ha salvado de la piqueta Ontinar es una asociación sin ánimo de lucro formada por un pequeño grupo de personas sensibilizadas en la conservación del patrimonio como elemento clave las campañas de micromecenado se llevan a cabo porque existe un promotor en este caso es la asociación Ontinar que se pone en contacto con nosotros yo les ayudo les asesoro les guío antes, durante y después de la campaña es decir que el proyecto tiene el apoyo disponible durante todo el proceso pero el promotor es otra entidad en este caso es una asociación pueden ser ayuntamientos personas a título personal hemos tenido casos de todo tipo y quería decir que tú dices estamos en una jornada tecnológica y en cambio debía dar papel digo que una de las bondades de esta plataforma de micromecenado es que se puede hacer la aportación de cualquier manera es decir no hay excusa se puede hacer a través de la página web con la tarjeta bancaria como os ha enseñado Ángel como una compra normal y corriente con esa doble verificación que dan los bancos que es una cosa segura se pueden hacer también admitimos transferencias bancarias para gente que lo prefiere porque hay que tener en cuenta que la tecnología está muy bien pero hay sitios en los que no hay tanta tecnología y hay gente que no está en tecnología entonces no cerramos ninguna puerta y precisamente por eso tenemos el papel el papel es para donaciones en efectivo es decir no dejamos ninguna puerta cerrada todas las maneras de donar son bienvenidas y todas tienen las mismas ventajas por así decirlo tienes las mismas posibilidades en cuanto a los detalles simbólicos y las mismas ventajas en cuanto a la desgradación fiscal ¿por qué? porque todas las donaciones que se hacen a través de la plataforma de Hispania Nostra tienen desgradación fiscal esto está por aquí Alejo que es el que siempre me ayuda con estos temas a las personas físicas si donan 150 euros Hacienda les va a devolver hasta le indico hasta el 80% 120 euros en realidad estás haciendo un adelanto y te van a acabar devolviendo dinero y con eso como digo creas esa vinculación especial con estos lugares tenemos gente que además yo veo que desde hace Hispania Nostra tiene la plataforma de microemercionados desde 2014 con Ángel empezamos a trabajar en 2019 efectivamente como decía él las donaciones han subido exponencialmente tengo aquí unos datos que os voy a dar desde el 14 al 18 recaudamos unos 167.000 euros en todas las campañas de micromecenado y fueron 10 proyectos a partir de 2019 que mejoramos nuestra plataforma de micromecenado con la de Ángel hemos recaudado en torno a los 300.000 en total unos 300 tengo aquí un número gordo 340.000 euros todavía no hemos cerrado el año con lo cual puede subir más si vosotros sois generosos sigo insistiendo y como digo del 14 al 18 hemos hecho 10 proyectos y en el 19 fueron 6 en el 20 fueron 6 a pesar de la pandemia y este año llevamos 8 que como insisto serán todo lo generoso si sois lo generoso que espero subieran las cifras entonces como Juan me decía si donáis entráis en un concurso hoy hoy solo hoy no es la manera habitual pero vamos igual que hemos hecho el geocaching la idea es que hoy entre todos los que ayuden a cualquiera de los proyectos que tenemos en marcha pues regalaremos creo que tenemos otro carnet de socio por un año al final los socios se van a hacer gratis tenemos eso también porque yo tenía aquí las tres tarjetitas de vale por un DVD del sueño de Xigena de la película que ha presentado Juan ¿no? sí de Juan Naya un dibujo del fisgón histórico al que veremos esta tarde que es un dibujo dedicado dedicado perdón no es y un ejemplar del libro Arte en Ruinas cuyo autor uno de sus autores vendrá también esta tarde entonces ¿quién quiere donar? ¿quién da más? ¿a quién doy un papelito? para que sea un tema anónimo damos esto por finalizado Teresa os va a repartir los papeles y vamos a dar ya luego y vamos a dar inmediatamente inicio a la siguiente mesa que es la que nos va a quitar el tiempo de la comida pues nada más muchas gracias Teresa a ti Juan y venga siguiente